Generalmente en esta época del año ya la gente empieza a poner en marcha esos artefactos que por un proceso largo de tiempo están en desuso y Villa del Rosario cuenta con antecedentes trágicos entonces desde hace un par de años más también que venimos con la gente de bomberos voluntarios básicamente con Nicolás Aversa venimos trabajando en conjunto para llevar el mensaje de la concientización el hecho de hacer verificar los artefactos, el hecho también de tener en cuenta en algunas cuestiones si no están bien las ventilaciones, verificar todo el funcionamiento del artefacto para evitar problemas Hemos trabajado en conjunto la parte técnica, la porta Nico que es el que sabe el tema y se han armado algunas gráficas tipo flyer para difundir y concientizar generalmente esto apunta a que pongamos la mirada sobre aquello que no le prestamos atención hasta que falla y a veces cuando falla ya es tarde entonces la recomendación es que nos fijemos en estas cuestiones que habitualmente no nos fijamos pero antes de que las fallas se manifiesten porque si no después los problemas pueden ser serios Uno en sus casas busca contrarrestar el frío y a través de distintos artefactos en este caso nosotros hemos prestado suma atención a lo que es el monóxido de carbono que es un asesino por así decirlo silencioso y que no se percibe así que bueno las recomendaciones son que los ambientes estén bien ventilados en lugares donde están las estufas que pueden ser hogares a leña las antiguas llamadas chanchitas y bueno todo lo que es calefacción a través de calefactores todos aquellos artefactos en donde la calefacción es a través de la combustión que esa es la que se libera el ambiente produciendo el monóxido de carbono en el caso de calefactores sin salida o catalíticos como le suelen llamar en el caso de que se perciba a la vista que una llama roja o amarillenta y que produce algún tipo de humo o carbón eso es seña de que el artefacto está quemando mal digamos no se da la mezcla justa entonces no hace una llama uniforme y de color azul que es la adecuada con respecto a los calefactores tiro balanceado que por lo general suelen estar en los dormitorios o en los pasillos contiguos a baño y dormitorios también es recomendable de que verifiquen a través con un gasista matriculado si están permeables las ventilaciones tanto de la entrada como la salida de gases y bueno y las rejillas de ventilación para los ambientes donde hay calefactores sin salida rejillas de ventilación que no estén obstruidas que no estén tapadas es tedioso porque por ahí vos vas y dicen ah todo el año lo uso una vez al año o tres meses y las tapo las rejillas pero bueno no hay que tener esas precauciones de que ese monóxido de carbono que genera la combustión me está consumiendo el oxígeno del ambiente y liberando monóxido de carbono entonces si no tengo esas ventilaciones permeables no tiene escape digamos, queda en el ambiente y automáticamente entra a nuestro organismo que termina perjudicándonos la verificación previa es un control anual es lo que se recomienda y bueno con respecto a las ventilaciones tienen que estar continuamente no tienen que estar obstruidas ni mucho menos este trabajo que venimos haciendo en conjunto también ha tenido ha sido coronado con la producción de alguna gráfica que vamos a estar difundiendo con los teléfonos útiles yo siempre lo escucho a Nico y uno va incorporando esta mañana en algunos otros lugares ya hemos estado conversando y por ahí es importante también considerar este aspecto que se remarca que tiene que ver con el profesional de este tipo de tareas matriculadas lo mismo pasa con el tema de la electricidad hoy comentaba Nico de que a veces las instalaciones tienen sus años y los artefactos son nuevos algunos son de bajo consumo, otros consumen más o se les conecta a la red muchos artefactos que van consumiendo y elevando el consumo la red se recalienta, produce un punto de ignición y sin querer tenemos un incendio por otra razón que no se estaba contemplando y es por eso ese hincapié en esto de que el electricista tiene que ser matriculado, el gasista tiene que ser matriculado y prestarle atención a las cosas que decía Nico el tema del color de la llama pero no solo eso sino agarrarlo como una habitualidad esto de que anualmente que es lo óptimo hacer la revisión de los artefactos en el hogar el fuego se alimenta del oxígeno y cuando el oxígeno se consume queda el monóxido y el monóxido nos va envenenando nos desvanece y cuando queremos acordarnos ya la fatalidad se hizo presente entonces hay que tomar conciencia de esta situación nosotros como comentaba al principio tenemos el registro de fatalidades en nuestra ciudad y es importante que esas cosas no vuelvan a suceder y que aprendamos que vamos incorporando esto que todos los años lo venimos repitiendo reiterando en esta época pero es importante que lo vayamos incorporando como conocimiento gracias